Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Angélie Boyer feliz de que pasará el 14 de febrero con Sebastián Rulli. Uno de los romances más populares del mundo del espectáculo es el que sostienen Sebastián Rulli y Angélie Boyer. Los famosos se conocieron en el 2010 cuando ambos protagonizaron la telenovela Teresa, aunque su relación comenzó muchos años después. En las últimas semanas, el actor argentino Sebastián Rulli tuvo que viajar a España debido a que su padre, Oscar Rulli, sufrió un derrame cerebral. Por esta razón, el actor de telenovelas tuvo que separarse de su amada Angélie Boyer. En su más reciente publicación en su cuenta de Instagram, el actor compartió un video en el que aparece ejercitándose en el gimnasio acompañado de la actriz Angélie Boyer. Sebastián se ha caracterizado en redes sociales también por ser una de las figuras del espectáculo más constantes a la hora de ejercitarse. Por esta razón, ha compartido parte de sus rutinas. Sí, a empezar la semana con actitud, a darle ánimo, dijo el actor. En el video se puede ver cómo la actriz aparece de fondo mientras que está bailando, símbolo de apoyo a su pareja que se encuentra animando a sus seguidores. Hay que recordar que la actriz Angélie Boyer y Sebastián Rulli mantienen una relación de más de 5 años. En los últimos meses, la pareja se ha mantenido más activa en sus redes sociales. Incluso han hecho hasta coreografías en la plataforma de TikTok. A pesar de que la artista estuvo muy lejos un tiempo, aprovechó esos días para poder disfrutar a su familia. Además, nunca dejó de ser detallista con su mujer Angélie Boyer, pues a través de su Instagram le dedicaba emotivos mensajes acompañado de fotografías en las que aparecen ambos. En la publicación se puede leer Te extraño, te sueño en cada silencio, en cada latido, en cada momento, escribió en su momento Sebastián Rulli en la publicación, a la que añadió la siguiente pregunta. ¿No les pasa lo mismo cuando están lejos de la persona que aman? Dirigiéndose a sus seguidores. Por si fuera poco, el actor puso como ubicación, Extrañándote mucho mi amochito, junto a un mensaje dedicado a la actriz. Tras ver la publicación, la actriz Angélie Boyer, de 32 años, no dudó en agradecerle a Sebastián Rulli sus emotivas palabras, e incluso le dejó un divertido comentario que sorprendió a sus millones de seguidores. Vida de mi amor, yo también, todo el tiempo, pero agárrate cuando llegues, escribió la actriz Angélie Boyer, quien también le pidió disfrutar mucho de su familia, ahora que ha podido reunirse con ellos en España a pesar de la pandemia. Por su parte, la actriz durante su ausencia se dedicó a organizar un poco su jardín y convertirlo en su propio huerto, incluso publicó varias imágenes del proceso. ¿Y tú qué opinas de que esta pareja de enamorados van a pasar el 14 de febrero juntos? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.